Esta increíble actuación, vamos a presentar ahora a nuestro próximo invitado. Él es catedrático de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza y creador de la Fundación de CERCE. Hoy viene a desalinearnos el futuro. Recibamos con un fuerte aplauso a Antonio Valero. Pues muchas gracias por haberme invitado. Yo estoy aquí encantado y una felicitación a los que están organizando este evento. Quiero contaros una pequeña anécdota para empezar. Es lo siguiente, el día 22 de diciembre me voy a hacer un tab con una cosa que había tenido y me saca que tengo un tumor en el páncreas. Eso parece que es una cosa muy seria. Y, ¿sabes qué hice? Y, bueno, no sabe que eso le cuesta unos cuatro meses de vida. Y sigue trabajando. ¿Por qué? Porque me parece que la creación, yo soy un científico, la creación es tan importante que todo lo que hagas por el planeta, por las personas, vale la pena hacerlo. Así que dije, ¿qué mejor dedicarme a eso que no a las pequeñas cosas? Bueno, el día 2 de enero me volvieron a hacer y me dicen, muchachos, no tienes nada. El resultado fue que dije, sigo trabajando. Así que como si no hubiera ocurrido nada. ¿Por qué? Pues porque creo que los mensajes sobreviven a las personas. Las personas pasamos, pero los mensajes no. Y cuando uno reflexiona sobre el futuro, soy miembro del Club de Roma, soy un científico que está dedicado a centros intelectuales y a formar a personas de todo el mundo, pues entonces lo único que podéis hacer es decir, bueno, pues esto es lo que he hecho. Y con ese esto es lo que he hecho, a ver si con eso puede ayudar, a ver si podemos cambiar un poco el mundo. Pues bien, empiezo con una idea. Es evidente y es conocida la amenaza del cambio climático. Vosotros habéis visto las sequías que están teniendo lugar, incendios, o si o menos, o no, subida del nivel del mar, inundaciones, todo eso. Entonces, es claro que necesitamos una transición ecológica. Y lo que es más importante es que a partir de amor, hasta el año 2040, tenemos que reducir nuestras emisiones a pregos. Unas que puedan hacer utilizando energías renovables y otras habrá que compensarlas. Pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Entonces, fijaos, en 25 años vamos a tener que cambiar completamente el planeta. No nuestra sociedad desarrollada, todo el planeta, todo el planeta. Entonces, esto es una cosa que la tenemos o sí o no. Porque si es no, de alguna manera que lo vais a pagar, vais a ser vosotros la gente joven. No hay derecho que nuestra generación ha destruido y sin embargo vosotros vais a recibir una herencia de degradaciones. Bien, la cuestión es que se nos anuncian dos, digamos, bastante felices. Como que las renovables vendrán, tendremos un vehículo eléctrico, va a haber una digitalización universal y parece que no va a haber impactos ambientales. Y de la otra manera, mirando la alimentación, pues dice, pues es que hay que alimentar a 9.000 millones de individuos. Y comen todos los días. Y habrá esa superpoblación que genera problemas, la urbanización, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno es científico y de alguna manera quiere ver el futuro, pues se plantea qué va a pasar. Y uno mira los números. Y cuando uno mira los números, saquea lo siguiente. Que si nos centramos en el transporte, y no voy a dar toda la tipo de información, porque si hacemos, 1.320 millones de vehículos funcionaban en el año 2016. Ahora muchos más. Además, el parque de vehículos se duplica cada 20 años. Y evidentemente esos vehículos no duran toda la vida, 8 o 15 años máximo. Entonces, la cantidad de vehículos que se preparan son enormes. Y además de todos esos, lo que más son vehículos eléctricos e híbridos que tendrán que entrar necesariamente para que las energías fósiles se vayan desplazando. Pues bien, esto uno se pregunta, ¿eso es el futuro del vehículo eléctrico? Pues bueno, este es uno de los problemas, no de los problemas, es una de las soluciones. Hay otra solución y es el tema del Internet de las Cosas. Pues antes ha comentado, les dicen, ha hablado del Internet de las Cosas. Y en el Internet de las Cosas se nos espera un mundo muy interesante. Un mundo todo conectado, en el cual esa conexión de personas a personas, de personas a cosas y de cosas a cosas, nos va a llevar a un mundo del cual no lo conocemos. Pero la cantidad de posibilidades que hay es impuesta. Y entonces eso, uno se pregunta, ¿a cuántos teléfonos móviles y total eso en los próximos años? Hoy hay en el mundo 4.700 millones de teléfonos móviles. Y el mercado global para el año 2023, es decir, 4 años, se habla ya de mil millones de dólares anuales y que esto es lo que va a pasar en el futuro. Un futuro tan cerca, como ahora habéis visto, que era Alexa de Amazon, por decir algo. Y ahí tenéis los equipos que aparecen ahí. Sensores de todo tipo de vibración, de luz, de presión, de humildad, potenciómetros, cámaras, PNC, sobre hologramas, robots, antenas, todo. Todo va a ser simplemente cambiado por estas nuevas tecnologías. Ahora bien, la cuestión es, tenemos que dar energía, tenemos que mantener eso, tenemos que darle energía a que los vehículos funcionen, a que en el interior de las cosas la digitalización funcione. Muy bien, esa implementación de energías renovables que tiene que sustituir a los combustibles fósiles no lleva nada menos a que si esto era el balance, vale, se ha ido para atrás, bueno, estamos aquí, se ha ido el balance de un 2% y esa esfera ganando volumen, tendremos que multiplicar en los próximos, está una generación en vuestra vida, nuestra generación, tendremos que multiplicarlo por más de 50 veces. Energía eólica, energía fotovoltaica, todas las energías renovables tendremos que ponerlas. Y eso también es otra de los vectores del futuro. Pues bien, cuando uno dice eso, dice, y esto está exento de impacto ambiental. Pues mirad, la cara oculta de la Luna también existe. Y yo le llamo la cara oculta a esas cosas que no nos dicen acerca de qué se necesita para llegar a ese mundo. Es decir, el nexo común es un uso masivo exponencial de recursos naturales. Y aquí es donde empezamos a preocuparnos. Trabajamos, volvamos ya 20 años, trabajando en esto con tesis doctorales, a nivel de una red internacional, de colegas que estamos trabajando en estas cosas. Y mirad, un aerogenerador necesita cosas como imanes permanentes que necesitan ni opio, ni opio no neodinio, distorcio, por supuesto hierro, aluminio, cobre, nique, pero es que un panel fotovoltaico de alta calidad necesita teluro, camion, indio, galio, selenio, y hay tantos minerales para todo eso. Y un vehículo...